Donde estés voy siempre Yo me llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy no te vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes me guiar, tú sabes me cuidar, todo nace en tu virtud, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor? Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, y nunca nunca, te lo pido por favor No te estés voy siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy no te vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes me guiar, tú me sabes me cuidar, todo nace en tu virtud, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor? Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, y nunca nunca, te lo pido por favor Oh no, oh no, oh no, pero no me dejes nunca, y nunca nunca, te lo pido por favor Y yo quiero que todo el mundo, con la mano arriba y con la palma Y dice Sigan bailando, soy duro, sigan gozando, con el duro, solito Pero sabroso Tú me sabes me cuidar, tú me sabes me guiar, todo nace en tu virtud, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor? Tú me sabes me cuidar, tú me sabes me guiar, todo nace en tu virtud, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor? Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, y nunca nunca, te lo pido por favor Sigan bailando, soy duro, sigan gozando, con el duro, solito Pero sabroso